Ya estamos, ya te cargó el payaso. Ahora sí, Sebastián Villalobos se une a todo el equipo de hoy. ¿Puedo hacer un saludo? Un saludo, chiquito. Es que hay una niña que me está escribiendo muchísimo por Twitter. Me está escribiendo muchísimo por Twitter y se llama Rebeca Carmona. Le mando un beso gigante. Muchas gracias. Guapa, guapísima. Bueno, pues después de eso, Sebastián, a tu lugar, por favor. A ver, ¿me pueden explicar? Tú lo único que tienes que hacer es escuchar la pregunta y rapidísimo, yo te voy diciendo más o menos. ¿Y me muevo? Más o menos, no, hasta que me das la respuesta correcta. Y corre tiempo. ¿En qué año nació Beethoven? Uy, 1.400, ¿no? Más. 1.900. Más. ¿Menos? 1.700. Sí, más. 1.800. Menos. 1.700. Más. 35. Más. 1.752. Más. 1.778. Más. 1.780. Más. 1.792. Menos, menos. 1.773. Menos. 1.772. Menos. 1.71. Menos. Correcto. Ay, qué gramos. A la cola. ¿Cuántos hijos tiene entre Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva? Seis. Menos. Cinco. Correcto. ¿En qué año murió la doña María Félix? En el 2002. Correcto. ¿En qué año debutó Michael Jordan con los toros de Chicago? Ay, es en 1993. Menos. 92. Menos. 90. Menos. 89. Menos. 80. Más. 85. Menos. Menos. 83. Más. 83. 4. Correcto. Con permiso, gracias. ¿Cuántos metros de largo al promedio tenía un tiranosaurio Rex? ¿Cuántos metros? 100. De largo. 100. 200. De largo. 1.000. Menos. 500. Menos. 400. 100 dijo. 80. 70. Menos. Menos. 20. 10. Más. 3. 4. 7. 8. 9. Más. 10. Más. 11. Más. 12. Correcto. ¿Cuántos? ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Cuántos días? Se salvó. Y a dos creen que le tocara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con harina. ¿Alina? O sea, eso me lo va a poner acá, ¿eh? ¿Qué? La verdad no hizo esto. ¿Cuántos? Tira, los hago Rex. ¿Cuántos? Pero 100 metros, o sea, se volvió. ¡Vá, dándame la cuenta! ¿Cómo anda la verdad? Y vamos con el segunda, segunda cargada de payaso. Y Andrade Garreta, ¿cuántos días tiene media cuarentena? ¿Cuántos días tiene media cuarentena? Ah. Pues 20. ¡Correcto! No, pero no sé. ¿En qué año se entrenó la película Los Olvidados de Luis Buñuel? Este, 1950. Correcto. ¿Cuántos goles anotó Hugo Sánchez en la selección? ¿Cuántos goles? Ajá. Hugo Sánchez. ¡Ah! Antes quiero invitar a los que son del Indio Brian, que ganó Franco el viernes, en la noche. A ver, ¿cuántos? Hugo Sánchez, el Pichichi. Fueron... 40 goles. Menos. 30 goles. 25. Más. 27. Más. 28. Más. 29. Correcto. ¿Cuántos goles anotó Hugo Sánchez en los clubes? En todos. Como 120. ¿Eh? 120. Más. 200. Más. 500. Menos. 400. Más. 450. Más. 470. Más. 480. Más. 490. Menos. 485. Más. 486. Más. 87. 7. Correcto. No. Te pasaste, te pasaste. ¿En qué año inició la revolución francesa? Uy, mil, no sé, mil 600, 1700, 1800, 1752, 1780, 1792, 1786, 1787, 88, 89. Correcto. ¿Cuántos años tiene Brad Pitt? Tiene 54. Tiene 54. Menos. 53. Correcto. ¿Cuántos ojos tienen 33 cíclopes? 33. ¿Cuántos ojos tienen 33 cíclopes? ¿Cuántos ojos tienen 33? Correcto. ¿De qué año es el mismo donde están los ladrones de Shakira? En 1999. Menos. 98. Correcto. ¿Qué año es el mismo donde se celebra la bandera de México? ¿Cuántos tres? ¿Qué? ¿Cuántos dijiste? ¿Qué me dijiste? Ya me he puesto la pregunta. ¡Mira! Esto se llama karma porque el otro globo ya te tocaba a ti. ¿Era el mío? Era tuyo el otro globo. Pues mira, el karma lo recibí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué día de febrero se celebra a la bandera de México? Ah, por eso. El 24 de febrero. El 24 de febrero. Exacto. Yo no estoy escuchando. Exacto. Ahí estamos viendo. La repetición. Ahí está la repetición. Andrea de Garretta, ¿comenzamos contigo? Sí. ¿Cuántas películas hizo Capulina? Capulina. Ajá. ¡Uy, ahora! No se vale. No, André. No, André. No, André. No, André. No, André. No, André. Puede ser. 20. Más. 40. Más. 60. 80. Más. Más. 82. Más. 83. Más. 85. Menos. 84. ¡Correcto! ¿En qué año se estrenó la telenovela en Maleficio? Eh, yo creo que 1980. Más. 84. Menos. 82. Más. 81. Más. Ah, 83. Correcto. ¿Cuántos lados tiene un trapecio? 5. Menos. Ahí, 4. Correcto. ¿Cuántos meses tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? La Tierra, que es el tercer planeta del Sistema Solar, tarda en dar vuelta al Sol. Exactamente. 365 días. ¿Eh? ¿Cómo fue? Póndele la pregunta. ¿Cuántos meses tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Chévere? ¿Al Sol? ¿Al Sol 24 horas? ¿Qué? A ver, ¿cuántas qué? ¿Cuántos meses tarda la Tierra? 12 meses. ¿Ah, qué? 12. No, ¿qué dijo? ¿Meses? 12 meses. ¿Cuántos? 12. ¿Qué? 12. ¿Por qué? ¿Cuántos meses tarda la Tierra? Ajá. A ver, repite la pregunta. ¿Que cuántos meses tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? ¿Cuántos meses? 12 meses. ¿Qué? Un mes. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Gandaya. La verdad, contestó, la verdad, contestó, tarda 12 meses. Pero por Gandaya, que le toque y le cargue el payaso, ¿no? Digo, yo, ¿qué? ¿Gallo, tú qué, copi? Estoy totalmente de acuerdo, se lo merecía. Abuelito, ni modo, te tocó, compadre. Ahí está la repetición, mire, incrédulo, pero sí, es cierto, chaparrito. Mi querido Sebastián, báilenle, compadre, porque continuamos en hoy, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!